Buenas queridos usuarios de la plataforma creatividad curiosa hoy vamos a hacer un efecto muy chulo se llama pop art es de los años de Marilyn Monroe y vamos a actualizarlo un poco utilizando la imagen de una actriz muy popular en estos tiempos jennifer lópez abrimos el programa vamos a seleccionar una imagen que tenga una buena calidad para que nos salga mejor el tutorial jennifer lópez perfecto vamos a desbloquear la capa le damos doble clic en el panel de capas ok ok vamos a imagen modo y cambiamos a escala de grises vamos a descartar listo vamos a duplicar la capa control j o de la manera automática sea la manera automática control j si no vamos a no arrastramos la capa y nos vamos a el botón de nueva capa y se crea otra capa presionamos control l que son los niveles o vamos a imagen ajuste niveles y vamos a darle el tono al pelo hasta que se vea caricatura es decir le vamos vamos a ir graduando ahora dónde el pelo hasta lo más conveniente en el pelo nos vamos a enfocar no vamos a enfocar en la cara ya tenemos el pelo pero que está bien 96 3.6 y 161 cada imagen tiene su diferentes sombras iluminaciones es decir que estos rango que acabo de poner no le van a salir para otra imagen ustedes lo van graduando le damos a ok vamos a quitarle la visibilidad a esa capa y vamos a volver a hacer el mismo efecto control l o imagen ajuste niveles pero vamos a enfocarnos en la cara que se le vean todos los rasgos pero que se vea un poco caricatura ahí está le damos ok entonces vamos a volver a ponerle a visible la capa de arriba y vamos a borrar con la herramienta de la borra todo lo que es la cara para que no quede de frente lo que tenemos en la capa que está debajo que es los rasgos de la cara borramos la cara ya tenemos la cara los brazos entonces vamos ahora a crear una nueva capa con la cual le vamos a llamar fondo fondo no es más que vamos a utilizar vamos a volver otra vez al modo de imagen de los colores es decir color rgb red green and blue no combinar ya tenemos color se vamos a usar vamos a usar cualquier color podemos al que sean un poco psicodélico no sean colores apagados y vamos a pintar todo vamos a ir a modo de difusión que está encima de las capas y vamos a cambiarlo por multiplicar ven que todo se adapta a la imagen perfecto vamos a quitar la visibilidad esa capa y vamos a crear una nueva a esta no vamos a ponerle cabello a cabello vamos a elegir un color que vaya con la tonalidad del pelo y antes de utilizar el pincel vamos a cambiar el modo de difusión a multiplicar buscamos nuestro pincel una recomendación es que la dureza la baja en acero para tener mejor control del pincel y un tamaño adecuado para no tener que hacer muchos trazos ok ya tenemos nuestro pincel vamos a ir pintando todo el cabello sin salirnos mucho de nuestro rango ya tenemos el cabello perfecto vamos a crear una nueva capa que se va a llamar la cara esta misma capa vamos a cambiar el modo de difusión a multiplicar y vamos a buscar un color de piel que le vaya a cole a jennifer locus colocamos el color y comenzamos a pintar la cara perfecto ya tenemos acá aquí arriba ok vamos a crear otra capa le vamos a llamar boca vamos a dar un poco de zoom para tener una mejor vista y con la herramienta de pluma vamos a crear la boca la pluma con la práctica como he explicado en otros videos le salen unos resultados perfectos es la manera de trazado con mejor uso sencillo vamos a ventana trazados y presionando control vamos a darle a la capa de trazado se crea una selección y simplemente con el bote de pintura o con el pincel vamos a pintar la boca de JLo ya tenemos la boca y vamos a cambiarle el modo de difusión a multiplicar ya tenemos la boca vamos a crear otra nueva capa y vamos a llamar las cejas esta capa vamos a utilizar el color azul, verde, riqueza lo que consiste es usar colores psicodélicos vamos a bajarle un poco y vamos a pintar la ceja vamos a ponerle multiplicar ya tenemos casi casi lista nuestra JLo vamos a poner la capa de fondo que habíamos utilizado y con la borra a un tamaño un poco más grande dureza al 100% vamos a borrar todo lo que tenga que ver con JLo ok, para darle el efecto final de la impresión vamos a colocar un background de puntos yo se lo voy a anexar en el comentario de YouTube y vamos a darle clic derecho a la capa, rasterizar capas una vez rasterizada la capa vamos a cambiar el modo de difusión a dividir cambiamos el modo de difusión a dividir y la opacidad vamos a bajarla a un 20% perfecto ya tenemos nuestro efecto de pop art para ver para ver el cambio vamos a utilizar la foto original a ver que tal nos quedó la imagen yo creo que ha sido el objetivo ha sido cumplido nos vemos en una próxima chau chau la foto la foto la foto la foto la foto